Para esta manualidad voy a utilizar esta fuente, pero ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan en casa, que sea un poquito profunda. Piñitas, un candelabro para velas finas, tres velas, flores rojas navideñas, tengo unas ramitas verdes y también unos adornos navideños. Hielo seco y hielo artificial y una pistolita para silicón caliente. Vamos a ponerle silicón caliente al hielo seco para pegarlo a la base. Lo mismo vamos a hacer con el candelabro, la idea es que no se nos mueva nada. Le voy a poner la hielva artificial para tapar todo el hielo seco y así no se nos vean espacios en blanco. Ahora vamos a empezar a distribuir nuestros adornos navideños como más nos guste. Voy a empezar a ponerle las flores rojas, no necesité ponerle pegamento, ellas se quedaron muy bien. Lo que sí hice fue que le quité el palito que trae y así quedaban como más cortitas y no me quedaban levantadas. En vez de ponerle las piñitas, decidí cambiar y ponerles flores blancas. Le puse un poquito de silicón caliente a las velas para que se quede inquieta. Al principio se me estaban cayendo. Y así quedó nuestro arreglo precioso, perfecto para poner en la mesa del comedor. Está súper elegante, yo quedé encantada. Para nuestra próxima manualidad voy a utilizar cartulina, ya esta la tengo previamente cortada. Palitos de madera, hilo de tejer blanco y rojo. En la cartulina voy a poner la puntita del rojo en el centro y la puntita del blanco y lo voy a pegar con silicón caliente. Me voy a ayudar con una cuchara para evitar quemarme. Voy a empezar a enjuzgar el hilo blanco y el rojo y lo voy a ir pegando de una vez con silicón caliente. Voy a cortar el círculo y luego voy a pegar el palito. Los palitos yo los pinté de blanco con pintura acrílica y están secos. Y este es el resultado final. Me encuentro que estos dulces me quedaron muy bonitos. Se ven bastante reales. Espero hoy haya sido de su agrado estas manualidades. Si fue así no se olvide regalarme un like, comparte y si eres nuevo no te vayas sin antes suscribirte. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en un próximo video.